Todavía no me quito porque sé que llegará Ese momento que espero y que mi vida cambiará No salgo del joseo si después de aquí no hay nada Por eso es que me mantengo y no envidio a nadie más Los sucesos que yo paso no se los deseo a nadie La paso mal, me pongo mal, pero no quiero dar detalle Esto es normal, vida social y que no falle Pero si supieran que yo lo que quiero es estar en flyer Pegado por todos los lados, con los brothers tal volado Que no me miren abajo y que solo admiren el flow Tener la cuenta vira, brother, you know Y que todo el que no creía me diga, nigga, you go Gracias a Dios por todos los días de vida que a mí me da Y porque en la tormenta tú siempre me traes paz Bendiciones pa' todo el mundo, la envidia a mí no me da Porque pa' eso existe el tiempo y los pasos firmes se dan Cada cual lleva su cruz, no juzgo, no soy Jesús Quiero que las puertas abran pa' que ella encuentre mi luz Pero pa'lante que el futuro es el bus Por eso hay pa' mentar sin consultarle todo a la multitud, ok ¡Adiós! ¡Adiós!